Y bueno, la verdad es que ahora también quiero, aunque no sepan lo que va a pasar, un muy fuerte aplauso para estos músicos que me dan la campaña en este momento. Gracias a todos, mi familia ahí los puedo ver, mi papá, miren toda mi familia, mi mamá, a Solcito que está por ahí, ella siempre se lleva todas las aflas, al polo, a un beso grande. Bueno, vamos a cantar. Cada vez que te tengo en mis brazos, que miro tus ojos y escucho tu voz, y que empiezo en mi vida en pedazos, en pago de todo lo que hago por vos. Me pregunto por qué no termino con tanta amargura, con tanto dolor. Si a tu lado no tengo destino, ¿por qué no me arranco del pecho este amor? ¿Por qué? Si mentís una vez, si mentís otra vez y volvés a mentir. ¿Por qué? Yo te vuelvo a abrazar, yo te vuelvo a besar, aunque me hagas sufrir. Yo sé, es tu amor una herida, es la cruz de mi vida y mi perdición. ¿Por qué? Me atormento por vos, y me angustio por vos, y es peor cada vez. ¿Y por qué con el alma en pedazos, me abrazo a tus brazos, si no me querés? Yo no puedo vivir como vivo, no sé, comprendo con toda razón. Si a tu lado tan solo recibo, la amarga caricia de tu compasión. Sin embargo, ¿por qué yo no grito, que es toda mentira, mentira, tu amor? ¿Y por qué de tu amor necesito, si en él solo encuentro martirio y dolor? ¿Por qué? ¿Por qué? Si mentís. ¿Por qué? Yo te vuelvo a abrazar, yo te vuelvo a besar, aunque me hagas sufrir. Yo sé, yo sé, que es tu amor una herida, es la cruz de mi vida y mi perdición. ¿Por qué? Me atormento por vos, y me angustio por vos, y es peor. ¿Y por qué con el alma en pedazos, me abrazo a tus brazos, me abrazo a tus brazos. ¿Y por qué con el alma en pedazos, me abrazo a tus brazos, si no me querés? Para ustedes, muchísimas gracias a esta gran orquesta que me acompañe esta noche. Aplausos gigantes y bien fuerte para ellos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. El tema que pasó, se lo dedico a mi abuelita hermosa, que cantó tango, toda su adolescencia, toda su niñez, y vos sabés que yo lo grabé en el disco por vos, abuela. ¿Sí? Te amo mucho. Gracias. Ahora sí, lo vamos a nombrar los chicos de la banda que me acompañaban. Aplaudanlos bien fuerte, porque la verdad que el gesto y la humildad que tuvieron al venir a tocar conmigo, y la buena onda con la que me trataron, de igual a igual, la verdad que son unos genios. Luis Lencina en la percusión, Darío Caleca en guitarras, Peter Axelrod en guitarras también, Mariano Sanzi en batería, Manuel Pioza en el bajo, Felipe Herrera, vocalista, y la orquesta típica de Isalvo. Muchísimas gracias chicos. A Rubén Díaz en la dirección y arreglos, a Andrea Camacho en la producción. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ellos son grosos, si yo les contara con quienes tocan en sus shows, la verdad que es algo impresionante que estén hoy acá conmigo. Fuerte aplauso para todos ellos. Muchas gracias a todos, fue un placer enorme. Gracias por compartir el escenario conmigo. Nos tenemos que despedir a todos ustedes. Gracias a Crónica TV, que está grabando todo para televisarlo también. Aplazo fuerte para Crónica, muchísimas gracias. Gracias a todos, un placer. Gracias. Bueno. ¿Qué hago? ¿Cómo estás? Bien, ahora bien. ¿Estás mejor? Ahora tranquila. No saben los nervios que tenía ahí atrás, estaba como loca, por favor. ¿Está bonita o no está hermosa? Divina está. A mí me gusta, a mí me gustan estos estadios llenos, el Carina, 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 Carina. Gente de Salta, gente de Tucumán, gente de todo Buenos Aires, está presente en esta gran noche. Gonzalo Escatán. Kilómetro 36, un cariño muy, pero muy grande. Gente de Garín. La Ferrer, un abrazo muy grande también. Junino, La Barría, Córdoba, dice por allá. ¿Quién más? ¿Están todos? Salvo Martín. Gente de todas las premisas. Vos te estarás preguntando y dices, ¿qué hace el rama acá? A mí nadie me dijo nada. Nadie me avisó nada. Es que tenemos una sorpresa para vos. Epa, la carita. Tenemos un regalito para vos. Le queremos entregar en esta noche a la princesita Carina, por su trayectoria y por ser la artista tropical femenina más convocante desde hace seis años. Señora y señores, el reconocimiento de Barca Discos, CER TV para vos, princesita Carina. Toda la discografía completa va a ser entrega el señor Elio de Barca Discos, Adrián Cerantoni, Pablo Cerantoni, Reinaldo de Rey Producciones Artísticas. Gracias a la trayectoria y por la artista femenina más convocante desde hace años en la movida tropical, la princesita Carina. Elio, algunas palabras. Creo que hoy le estamos entregando en lugar de la princesita Carina, a la reina Carina. Creo que ya dejó de ser princesa. Señoras y señores, en el Lunapar fue bautizada la reina Carina. ¡Gracias! Hay que hacer... ¿Quieren otro Lunapar? ¿Sí o no? ¡Sí! Cuando salga el disco nuevo, prometido que hay otro Lunapar para todos. Princesita, felicitaciones de parte de Rey Producciones, CER TV, Barca Discos, que sigan los éxitos y dale para adelante como siempre. Gracias a todos ustedes, todo lo que logramos. Igual quiero que los aplaudan bien fuerte a Pablo Cerantoni, a Adrián Cerantoni, a Reinaldo. Muchísimas gracias a la gente de Barca, muchísimas gracias. Rey Producciones, CER TV. La verdad es que yo les debo todo, todo lo que soy, todo lo que logro, porque fueron ustedes quienes me dieron la oportunidad de poder salir. Gracias, de verdad. Te lo merecé. Todo, no es por decir nada, no, pero todo lo que puedan llegar a decir de ustedes, será que las personas que estuvieron acá tuvieron un mal corazón. Porque ustedes a mí nunca en su vida me trataron mal y tampoco me pagan esta noche porque yo diga eso. Si no, no hubiese aguantado tanto tiempo y no hablaría tan bien de ustedes. Les agradezco muchísimo, son buenas personas y conmigo me lo demostraron, me dieron la oportunidad de crecer día a día, de lograr un montón de cosas. Y les agradezco muchísimo. Rey, que después de que llegué a Rey, tu trabajo fue maravilloso. Por primera vez nos trataron espectacularmente bien, nos respetaron como artistas y logramos un crecimiento enorme y también te lo debo a vos también. Marca me acompaña siempre en todos mis discos y el aplauso fuerte es para ellos también y para el Rama... Y al Rama por presentarme. Dale, muy bien. Muchísimas gracias a toda la gente que está aquí, a todos los presentes en el Estadio Luna Park. Y esto continúa pero con las manos arriba de todos y las palmas, y las palmas. Excelente madre, excelente amiga, excelente artista. En vivo en el Luna Park, la reina Karina.